Este viernes en Mañana es Tarde, el Jimi Hendrix del acordeón. Soy Changos Pasiuk, los invito a ver Mañana es Tarde, estaremos ahí charlando un ratito, un abrazo. Además, las fantasías de una isla desierta. Cese Tribu desembarca desde Fernández Oro, lo que querían los pisteros. Y por si fuera poco, un hit de Mañana es Tarde que te va a volar la peluca. Este viernes en Mañana es Tarde. ¡Gracias!